Así es, Feli, muy buenas tardes. Bueno, los inmigrantes se están haciendo sentir en las calles de Washington en manifestaciones de apoyo por la reunión de la Casa Blanca y también de indignación. Aquí a mis espaldas tengo un grupo de la Alianza Nacional de Tepesianos que están aprovechando que la atención del país está puesta aquí para exigirle al presidente Biden que cumpla su promesa de una reforma migratoria. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Joe Biden nos está crucificando porque nos está negando la residencia permanente, la ciudadanía y el estatus migratorio a los DACA y a los trabajadores esenciales y eso es mandar a todo un pueblo a un sacrificio de muerte espiritual. Dicen también que quieren exigirle al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador un mejor trato hacia los migrantes centroamericanos que vienen cruzando por su país. Mientras centenares y centenares de inmigrantes mexicanos, también ciudadanos estadounidenses que son de origen mexicano, pues están congregando aquí frente a la Casa Blanca. El mensaje de ellos es un mensaje de apoyo a Andrés Manuel López Obrador y dicen que confían en que él va a poder presionar a Joe Biden para que se cumpla la reforma migratoria. Esta vez se está haciendo historia con nuestro presidente AMLO. Por eso les pido que todos den todo lo que pueda en este día y alcemos la voz por la reforma migratoria. Los manifestantes están muy conscientes que es el Congreso estadounidense el que estaría a cargo de una reforma migratoria o de un programa de alivio para los indocumentados. Sin embargo, dicen que estos son los tres hombres más poderosos de la región y que creen que tienen suficiente injerencia para darles lo que tanto buscan. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo, Feli. Feli.